Nos llenó de mucho orgullo y de mucha satisfacción la decisión de Yomil Hidalgo de caminar junto a su pueblo y de colocarse junto a su pueblo. Ayer estábamos transmitiendo en el momento que fue detenido, después le dieron la libertad y después aparecieron estas imágenes. Tengo en línea desde Cuba, desde La Habana, Cuba, a Yomil. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Carlucho. ¿Cómo estás, mi hermano? Estoy muy orgulloso de ti. ¿Cuál es la invitación? Estoy muy orgulloso de ti. Eso es lo que te tengo que decir primeramente, de verdad. Gracias, mi hermano. Yo creo que eso que sucedió a él, yo creo que eso es la labor de cada artista, porque nosotros nos debemos a nuestro pueblo, tú me entiendes. Y si el pueblo necesita o le es, siempre vale un buen apoyo de un artista, de una figura pública que pueda, que tiene el alcance de muchos jóvenes, el poder de la masa, que tú sabes que pueda motivar a la gente de una forma respetuosa, pacíficamente. Creo que ese es nuestro deber y todos los artistas de Cuba deberían acercarse y deberían dejarla a Cuba al día. Porque sinceramente, sabes, yo soy una persona que no soy de los que me gusta estar licitando a la gente, ni a los artistas, pero yo al pasar todo este tiempo ahora, al notar y ver el silencio de todos los que están aquí en Cuba, que ni tan siquiera se han pronunciado, ni tan siquiera nada, me decepciona mucho ver la postura y entonces me siento solo y es cuando uno dice que un solo palo no hace un monte y entonces es pura decepción lo que se siente, pero a la misma vez estoy contento y estoy orgulloso de saber que tengo un pueblo que no me interesa si mis colegas no estuvieron ahí, si no han estado y si no van a estar no me interesa, lo que me importa es que el pueblo me dio el amor y el cariño y eso es lo que vale, papi, y eso no tiene precio ninguno. Gil, ahora estamos viendo imágenes que están grabadas desde adentro de tu auto donde se identifica alguien como, qué sé yo, un oficial y te están sacando de tu auto, ¿ahí es el momento donde fuiste detenido? Sí, pero me presentaron ahí en una patrulla, se bajaron, había tres oficiales, parece que eran de la seguridad de Estado porque ellos me sacaron un carnet, pero yo ni me di cuenta que eran, me imagino que era de la seguridad o no sé y ellos me, tú sabes, se me pararon delante de la patrulla y me dijeron que me bajara el carro, que lo acompañara y yo le dije que no, que no podía dejar el carro ahí y que yo lo seguía a donde tenía que ir, a donde es que tengo que ir le dije yo y ellos me dijeron que por la unidad de policía de Sanja y yo le dije, dale, yo te sigo y entonces en ese carrero, no, que bájate, que no me puedo bajar y que no puedo bajar el carro aquí solo y yo la gente, me venían la gente siguiéndome, tú sabes no sé si la gente vio cuando ellos me siguieron hasta que ya arranqué el carro y me fui pero todos los que estuvieron ahí, luego que llegaron no querían que yo me fuera ni que me bajara el carro y ahí está en el video demostrado como el pueblo me estaba como que cuidando y yo le dije, ya tranquilo, dale, vamos a ir ya para salir de esto y cuando fui a la unidad de Sanja estuve una hora y media, casi dos horas ahí porque la fecha de enorme momento, sabes desde que yo me salí del carro la gente aplaudiendo, gritando de mil clases y eso fue algo súper bonito y parece que ellos como vieron la presión social que se estaba armando en el momento tomaron la medida y me dejaron ir Yomil, déjame hacerte otra pregunta yo estuve viendo el video cuando llegaste al Capitolio y habían personas ahí que estaban a favor del gobierno y que te estaban encarando, sobre todo vía a una dama que tú trataste con bastante respeto Fueron varias, fueron varias las personas que me encararon Cuéntame ese suceso Ellos tenían dos, estaba toda la gente ahí alrededor mío pero ellos tenían dos cordones, había una mano derecha y otra mano izquierda que era cuando yo comienzo el video que quiero ir caminando para ir tratando de acercarme al parque central porque había más personas en el parque central es cuando hay un cordón de ellos que se me pone uno de frente y como que me va a empujar y es cuando yo le digo, cuidadito, ¿sabes? que le levanto las manos y que él me dice, no, por aquí te lo voy a pasar y yo le dije, ah, perfecto, iré para atrás y le dije a la gente, todo el mundo quería que fuéramos para el malecón y yo lo que le gritaba a la gente era que en el malecón que lo mismo que íbamos a hacer en el malecón lo íbamos a hacer ahí que si íbamos a ir por el malecón eso era lo que ellos querían como que pasamos por encima de ellos para crear una situación porque eso es lo que ellos estaban esperando que nosotros, entonces, hubieron varias personas que me decían malas palabras que, ¿sabes? se acercaron muchas personas mayores que son como, las personas estas mayores que parece que son como que brigadas que ellos tienen vestido de civil que es como que los que siempre salen a hacer los saltos de repudio ese tipo de cosas empezaron a tratar de como que a repudiarme pero el público ahí no lo dejó y yo le hice entender a ellos de que a esa muchacha no recuerdo bien lo que yo le decía yo le dije, al final, mirate aquí, estás pasando mil trabajos y mirate la situación que está, para estar en eso hubo otra que tenía una bandera que también era algo al fin de él y que se me acercó y en una de esas cuando me iba ella se me acercó y me decía, mía, no sé qué cosa y yo la cogí, la abracé y le dije, ven, camina aquí junto conmigo aquí, ven, tranquila y le tocaba así el hombre así y ya como que no decía nada y en ese momento se le acercó un oficial parece que era jefe de la seguridad y le dijo, oye, que te pongan a su bujo y la sacó así al lado mío ¿sabes? porque yo en todo momento llegué ahí pacíficamente yo no voy a ponerme a la paz de ellos ni les voy a dar gusto tampoco a ellos porque yo sé que ellos estaban buscando lo más mínimo para sacarme a mí el paso y con eso levantarme una causa y crear de eso una situación mucho difícil entonces yo, como lo dije ahí hasta lo dije a todos los jóvenes esto es de forma pacífica si ellos nos atacan nosotros no vamos a responder si al final el mundo está viendo entonces fue eso y al final ya cuando nos íbamos la gente, ellos no me dejaban pasar y ahí fue cuando que eso sí no está grabado eso no se grabó que fue el momento más tenso que ahí fue donde se formó la empujadera y yo pensé que ahí ya así se vio mal ya y entonces como que la misma gente me hicieron un cordón se pusieron delante de ellos mismos de toda la gente así de la seguridad de ellos así y me hicieron como un cordón así me dijeron, paso por aquí y yo fui pasando casi una cuarta fue así pero fue tremenda como decir tremenda empuja-empuja y fue un poco tensa la situación en ese momento te agradezco te agradezco te agradezco la descripción de esto queríamos enterarnos por ti y además que ha sido una suerte poder contactar y ahora te quiero preguntar de cubano a cubano ¿cómo tú vislumbras el mañana de un país que despertó de una manera inesperada un domingo casual porque la verdad es esa ¿qué tú ves para había mucha juventud ahí ¿qué tú ves para mañana? mira lo que más me llamó la atención de todo fue la juventud que había ahí porque yo primero llegué en el carro y di una vuelta por el malecón y que en malecón ya no había mucha gente luego pasé por el parque central tengo unos videos guardados en mi celular que se refleja ahí jóvenes que se lo estaban llevando presos y como que lo estaban maltratando y eso me llamó tanto la atención que eran todos jóvenes entonces luego de eso yo yo cogí y me llegué fui con mi comadre con la esposa de Dani ella me acompañó y llegamos ahí y yo lo que siento es que lo que sucedió el 11 de julio aparte que fue lo que se vio en Cuba entera fue algo que nunca había ocurrido ni tan siquiera cuando en maleconazo esto ha sido algo insólito que ha pasado aquí en Cuba pero se dio una juventud despierta tú sabes una juventud que ya no se resigna a estar pensando en que me voy por la frontera en que me voy a una balsa en que estoy loco por irme en el país tú sabes ya yo sentí una juventud que quiere que quiere hablar que quiere que quiere que los que quiere que los escuche que quiere luchar y que quiere hacer su futuro aquí en Cuba y creo que eso también fue un mensaje al gobierno y creo que el mayor mensaje que se llevó al gobierno es que el pueblo ya está despertando y que tampoco no somos así que pasan hacen medidas y toman cosas y el pueblo es el que paga y el que sufre y el pueblo es el que cae creo que ya es un paso grande y una muestra de que todos tenemos derecho a expresarnos y a opinar así nos tenemos acuerdo gracias yo mil de verdad te lo agradezco gracias por tus palabras gracias por tu presencia gracias por ponerte del lado de la gente que te necesita de verdad gracias por tu música del lado de la razón del lado de la razón gracias te mando mi abrazo y te mando mi respeto ¿está bien? gracias mi hermano gracias muchas bendiciones a todos Dios te bendiga y este aplauso es a nombre de todos los artistas que hacemos Univista TV y es para ti muchas gracias y un mille